Y todo el día, antes de que forme gobierno, ya están criticando. Cien días, bueno. Nosotros le vamos a dar cien días a Feijó, hombre. Le vamos a dar todos los días que quiera. Claro que sí. No, sí, es cierto. Están obsesionados y ya otro día oía a Feijó. Sé que tenías alguna patología, algún tic. Oye, yo, bueno, siempre procuro, antes de pronunciarme, pensar. Digo, ¿se habrá referido a la sonrisa? ¿Se habrá referido a que juega al baloncesto? ¿O juega al baloncesto? ¿Se habrá referido a qué se habrá referido? Yo dándole vueltas digo, no, no. ¿Sabéis la única patología que tiene Pedro Sánchez para ellos? Claro, es que siempre les gana. Ese es el problema.